Antes de comenzar este video, doy la bienvenida a Living Fight White, a Albafica, a Héctor Misa Tamayo, a Yesoa777333, a Sarandrade, a ADN Sanz, a Nico Torres, a Luis Iva, a Andrés Rubén Torres García, a Jonathan Imperial Torres, a Gus, a Cagajo de Venu y a Eduardo Gómez Estrada, los miembros de este canal que con su apoyo han hecho cada vez más grande este canal. Si tú también deseas ser parte, te invito a que te adentres en el botón de unirse del canal para que conozcas las ventajas de ser parte de la élite de Freak Show. Dicho esto, comencemos con el video. Saludos a todos, yo soy Neko, bienvenidos a Freak Show en el retorno de nuevos tops, hechos con todo el vigor y cosmos que requiere homenajear o hacer memorables los momentos, situaciones, etc. del gran Saint Seiya. No obstante, hoy haremos justo lo contrario. Sin duda, por lo menos todos una vez hemos notado que hay de repente ciertas cosas que en realidad no encajan, y no encajan nada bien. En el transcurso no los ves, por la emoción tampoco los notas, pero ahí están, molestándote, acosándote, privándote de horas sin dormir, preguntándote, ¿cómo carajo? Ok, me relajo, no es para tanto. Tampoco esto vuelve la obra mala, lo tengo que aclarar y lo haré, si es necesario más de una vez. Simplemente, he aquí un top para reír con los momentos más extraños de Saint Seiya, estos que te han dejado rascando la cabeza preguntándote, ¿cómo pudo ser? Comencemos. Si bien, en todos los tops que me conocen suelo ocupar encabezados títulos o algún indicio de qué estoy hablando y de a qué obra pertenece, esta vez no lo voy a hacer porque sencillamente perdería la gracia. Hay que admitirlo, esto está en la sorpresa, aun si ya lo saben, y hablando de sorpresas tenemos al querido por muchos Cardia de Scorpio que siempre se caracterizó por ser en exceso relajado, un gran subestimante de la situación y que en realidad estaba más preocupado por que lo matase dignamente que de Vir o su misión en sí. Por ejemplo, en su Gaiden, una interesante obra donde el Sacerdote del Sol está obsesionado con el calor que emana su corazón, suscitándose en más batallas contra los jaguares. El dios de Escatripoca y más descubrimientos en una tierra alejada que muchos fans se emociona por saber que la aventura fue en alguna zona de las tierras mexicanas. Pero sencillamente aquí hay un pequeño problema, un ridículo problema que pone en cuestionamiento todo. Apenas al principio de la historia, Cardia suelta un pequeño... Parece que llegamos muy lejos, viendo que el viaje empezó desde Grecia, ¿cómo rayos avanzaron hasta ahí tan pronto? ¿Acaso se preparan en un barco sin darse cuenta lo que sería ridículo, tomando en cuenta claro cuánto le tomaría un barco a llegar hasta ahí? ¿O lo que sería peor? ¿Se fue corriendo y agarró a Sasha de maleta? ¿Estamos aquí frente al santo más estúpidamente veloz de todos los tiempos? O quizá... Este puesto es dentro de los videos del canal, un olvidable y realmente debería de ser así. La saga de Hades es bien recordada en capítulo de Santuario por su animación novedosa, con efectos 3D, con mucho cuidado en ella. A muchos nos encanta por ello, pero también recordamos que esta saga quiso hacer con pequeñas cosas algo que no tiene razón de ser. Por ejemplo, la más deshonrosa que es esta. Una escena con Camus entrenando a yoga. Vaya, cualquiera sabe que muchos ven más anime que manga. Me atrevería a decir que un 70% del público de Saint Seiya es más de mero anime que de manga. Y fue más que incómodo dejar de lado al pobre y olvidado maestro cristal que ha de estar furioso. Está a punto de querer ponerle a hacer una torre de hielo a Toei. Digo, nada más para que se acuerden de él. Finalmente dejaron todo. Cambiaron mucho del manga. Sí que tiene cambios, pero eso sí. Dejaron hasta válido el hecho de que Shura mató a Lloros como en el anime. Por eso digo que es olvidable. Aún siendo un habido fan del contenido extra, lo mejor habría sido que esta escena se quedara así. Como dije, totalmente olvidable. Tanto que, para ser sincero, casi me olvido de incluirla en el top. Ahora, pasamos con los eventos. Curiosos eventos del más reciente manga de Megumo Okada, episodio Hei Rekin. Para los que no conozcan, es la última parte de la trilogía de PCTG. Que, por cierto, sí que es interesante y un tanto apocalíptica. Resulta que el fuego del purgatorio enviado por las deidades supremas es llevado a cabo por los tres grandes cíclopes que secuestran a Saori. Claro, estos están dirigidos por una entidad más fuerte. Pero ahora Seiya, como el único santo sobreviviente, debe salvar a la diosa. Solamente él en su última batalla. Aquí voy con un 2x1. Recién salió el capítulo 12 y eso significa que va a tener su primer tomo recopilatorio en manga. Ahora, ¿qué es lo gracioso? La portada, miren nada más. Un santo de Sagitario muy interesante. Pero lo que es más, la armadura de Sagitario al parecer no va a salir nunca en este manga. Si sale bien, pero por lo menos en este tomo no. Así que F por Sagitario. Pero a lo que venimos aquí. Y lo principal, es algo estético. No pude parar de mirarlo. De hecho, a la fecha llevo muchísimo tiempo mirando esto soltando una curiosa risa nerviosa. Mira, los tres cíclopes. Este es Arges, el otro es Teropez. Y finalmente Brotes, cuyo rostro aún no sale, pero no menos importante. Porque los tres tienen la misma estética, aunque tengan rostro diferente. Como dije, son cíclopes. Mitológicamente herreros hábiles y poderosos físicamente reconocibles por su gran y único ojo. Bueno, miren a un cíclope sin máscara. ¿Alguien me lo puede explicar, por favor? Bueno, sigamos con una cosa más o menos seria. Por decirlo así, porque bueno. Quien le encuentre algo no descabellado en este hecho, será muy raro. Estamos en la saga de Hades después del primer combat contra Saga Shuraikamus. Donde tanto Virgo como los tres santos se esfuman sin dejar ninguna clase de señal. Hasta que de repente aparecen estos tres espectros. Ellos, como saben, luchan y hacen todo lo que Saga Shuraikamus. Porque realmente son Saga Shuraikamus. Y así comienza la épica batalla de los santos y la exclamación de Atena. Está genial esta escena. Es de las más épicas, de las más representativas. ¿Y qué tiene de particular? Sucede que para empezar, el cosmos de los santos tuvo que ser detectado cuando atacaron a los tres espectros. Luego, la única manera de que esto pasara así sería que los tres espectros se quitaran las apuris primero y luego los atacaran. Y tercera, ¿cómo puede explicarse? Y lo digo en un sentido algo lógico. Miren, hombros, cuellos, máscara, todo. No, ni un solo manga, ni un solo libro tiene respuestas. ¿Qué les pasa aquí? Dentro de las escenas serias, definitivamente es una de las más creativas a la hora de confundirte. Pasamos con Lost Canvas. Una obra que muchos se encuentran épica, emocional, etc. De entre todo, siendo sinceros, lo que ven animado es la parte más estándar y que menos conceptos nuevos se atreve a introducir. O sea, la más tranquila. Puesto que al poco rato del manga, se nos introducen varias misiones con poderes nuevos como el de Poseidón. Y de ellos se deriva algo llamado Navío de la Esperanza. Un gigantesco barco enterrado en el hielo y este les ayudará a volar por los cielos para así llegar a los cambas. Para esta entrada, se hacen una serie de batallas y un fondo de duelo. Qué bien. Es cierto, está emocionante, pero volvamos al barco, que es lo importante. El barco. Este dichoso barco requiere de energía divina para restaurarse. Por eso van a conseguir una energía de Poseidón, porque al parecer, claro, Atena no es diosa y no puede darle energía. No te sé mi ironía al hablar al respecto. Luego el barco flota y navega al parecer con una especie de voluntad del que toma el timón. Y que si se encuentra inseguro, este no le va a responder. Tipo armadura. Parece muy complejo, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? De repente y mucho antes de que el Navío de la Esperanza esté activo, aparece Garuda en su propio navío, que al parecer puede andar sin tanta complicación ni tanta necesidad. Así que, no importaba en sí nada de lo que hicieron. Tal vez pudieron alimentarlo de cualquier cosa que hayan dejado por ahí y de la nada. Claro, los barcos empiezan a tirarse cañonazos, no lo sé. A mí me da otra imagen más que de sencilla y finalicemos con lo más obvio, pero que casi todos van a olvidar. Al menos de momento, si tienen que ir los altos, a algún lado, fuera de su alcance, lo que bien pueden hacer es lo que ven aquí. Como lo hicieron en Hades, su teletransportación por cosmos, que los hará salir disparados como flechas hasta donde tengan que ir. Ni hablemos de los guerreros como Sagitario que tienen alas. Mucho menos hablemos también de que Deuteros llegó al Templo de Marte sin nada de estas cosas. ¿Para qué un barco? ¿Por qué? De los Kambas pasemos a Saintyashou, un manga muy bueno que sí que recomiendo, al igual que todos. Y de él, como saben, tiene una adaptación al anime de 10 capítulos que a muchos les gustó, a otros muchos no les hizo mucha gracia. Sea por el cambio tan brusco de dibujo entre anime manga, la especial agilidad con la que este fue adaptado y otras cosas. Rescate de aquí. Una cosa que me pareció la más chistosa a la fecha, no lo entiendo. Así de simple. La batalla que en el anime es contra Ponos, termina con este herido y huye al Eden Obscuro. Shoko huye con ellos, suponiendo un peligro para la chica que apenas domina su cosmos. Por lo tanto, sucede lo que ven aquí en pantalla. Bien, mírenlo de nuevo y es más gracioso. Pueden incluso mirarlo otra vez. Bueno, ya no convertiré esto en epíteto. Pasa toda una tarde. Casi anochece y Saori no se digna preocuparse por ella. Después habla de lo mismo que en el manga que quiere rescatarla, etc. Pero insisto, ya pasó toda una tarde y ahí dejó a la pobre chica santo que no le hizo caso. No sé, tal vez quería un té con mí o, no sé, regañar a Tatsumi o ese día jugó a caballo con Yabu. Pero Shoko. Muy bien, no sé, claro, qué tierna. Notes, este es un cambio falásico del anime y que en el manga va rápidamente atrás de ella. Nada más por aclarar. De aquí pasamos al último de los casos serios de este video. Recordemos a Ayoria, personaje que aferrado a la traición de su hermano siguió las órdenes del patriarca para eliminar a Seiya. Dando una fuerte batalla al santo, pero ya saben, esto se aclara en parte por Saori y en parte por la voluntad que quedó entre el alma de Ayoros que acoge a Seiya. Así, Ayoria vuelve al santuario muy enojado para desenmascarar al patriarca. Este arroja a su satán imperial y lo devuelve a su servicio. Suena a resumen, ya lo sé. Todo esto ya lo saben, lo que quiero es analizar un punto. Bien sabemos, Ayoria es un personaje con personalidad hostil que siempre está al frente de la batalla. Más difícil es hacerlo acatar una orden de no violencia que ponerlo a pelear. Por lo tanto, después de que este se liberara del golpe del patriarca o de Saga, como quieran, resulta extraño que Ayoria no fuera con los santos de bronce a pelear. ¿Por qué esperaría de esa manera tan ordenada? Sobre todo si no tiene ninguna orden de hacerlo. Además, entre Seiya y él, claramente Ayoria casi no poseía heridas. Está en perfectas condiciones para retomar su charla con Saga, pero no lo hace. Este queda como uno de los más grandes enigmas de Seinseiya. Una pregunta sin respuesta tan lúgica y a la vez con una reacción tan descabellada que jamás te va a dejar descansar. Seinseiya Leyenda del Santuario es una película CGI con formato de concepto resumen. Una película bien hecha, con un proceso que mantiene muchas cosas del espíritu anime. Se atreve a añadir la típica comedia que caracteriza a la animación japonesa. Algo con lo que no me pienso meter para nada porque, si está bien, realmente no me molestó en lo absoluto. Con sinceridad diré lo que acostumbro a decir. Todo se maneja como, ejemplo, adaptación al anime. Adaptación CGI como en este caso. Por lo tanto, no están obligados a ser iguales. Que tengan sus diferencias es lo que dota de novedad y agrega nuevas cosas. Sin embargo, todo tiene un límite. Un límite que incluso algo tan loco como Mil o Mujer no se atrevió a pasar. Todo nos remite a Mr. Death Mask. Ay, no, perdón, me equivoqué de imagen. Mr. Death Mask. Una colorida escena de muerte colorida con una canción colorida del modo más colorido que encontraron para mostrar uno de los personajes más crueles de todos. Canta, baila, miren cómo mueve la cadera a todo momento. Y lo pensaron mucho por lo que se ve en el diseño. Hasta nuestro estimado Mr. Death Mask hace movimientos de pinzas de cangrejo con los dedos. ¿Cuántos bailarines habrán ayudado a Mr. Death Mask a lograr esto? ¿Lo habrá ensayado para recibirlos? ¿Estaba nervioso? Además, sus máscaras de muerte lo quieren y hasta platican con él. Mr. Death Mask les arrancó el rostro. Los pintó de colores chistosos aparte. Pero qué buenos amigos son. Pero eso no es todo. Lo que mi mente ignoró por toda la lluvia de colores la primera vez que vi esta película es que Yoga tiene miedo. Tan solo mírenlo. Mirenlo una vez más. Pregunto, ¿a quién le daría miedo esta presentación? Ahora vamos con algo que recuerdo con bastante afecto y es el doblaje latino. Un poderoso doblaje. Un doblaje con perfectas emociones. Selección de voz es aceptable en el 90% de los casos. Lo que en tiempos donde este terreno no estaba nada explorado ya es demasiado pedir. Pero con un mal cuidado de guión donde las risas jamás faltan. Vaya, hasta crear un personaje. Sé que recuerdan muy bien esto. La cadena ha dejado de atacar y se rinde. Lo mismo que sucedió justo con el caballero de Junini. ¿Quién es Junini? ¿Dónde vive Junini? También está el clásico que ya saben. ¡Siru malvado! ¡Quemaste mi mano! Porque Máscara de Muerte es un gran ser humano. Tan justo, tan noble. Porque el malvado Shiryu tendría que hacerle maldades. Que alguien lo reprenda, por favor. La pérdida que sea el siguiente caballo de Saori. Incluso está este de Sila. En una ocasión 100 caballeros dorados unieron sus fuerzas y lo intentaron miles de veces. ¿Alguien díganle a Sila que nada más hay 12 de esos? O que es muy exagerado. Pero si bien hay uno que recordar, y tal vez no sea el primero que se te venga a la mente, es este salido del capítulo 36 del anime. No lo dice ni Seiya, ni Shon, ni Yogan, ni ningún personaje. Sino el recordado por muchos narrador de Saint Seiya que explica en qué va la trama en ese momento. Pero ¿por qué sigo hablando yo? Escúchenlo. Saori buscaba desesperadamente el casco dorado, ya que estaba perdido y por eso mismo lo buscaba. Admito que de este tuve que recordar qué número de capítulo era, ya que se me había olvidado. Y por eso me estaba acordando. Ya saben, porque si lo recordara no estaría tratando de acordarme, ya que sí recordaría. Y por eso no habría que recordarlo. Así de entre todo, llegamos al número uno. Un número uno muy escandaloso por malas razones definitivamente. Saint Seiya, como muchos anime, tiene arcos, capítulos o sagas, como quieran llamarle, pero son relleno. Claro que no es relleno como otros anime, pues sigue siendo acción y de alguna forma se acopla a los eventos principales. De uno de ellos viene a sobresalir este guerrero que apenas terminó el conflicto con Iki se incorpora. Dócrates, en término específico, un Zonota Seid o santo sin constelación que muestra un gran poder. En el menor de los casos hace un agujero tremendo en la mansión Kido. Por lo menos se aprecia como un guerrero al nivel del santo de cristal, así que sí está en terreno bueno. También, lo más obvio, Dócrates tiene un tamaño descomunal. Los santos por mucho le llegan a la zona de la pelvis. Es un gigante, de los más grandes de Saint Seiya, y aún así, aquí tienen esta escena. La policía. Tengo que describir a Dócrates otra vez para explicar esta cosa. Tengo que decir lo divertido que es ver a Dócrates correr asustado por la policía. Bien, no quería lidiar con ellos, pudo irse de lleno, pisar a un coche, no lo sé, pero huir así cuando claramente Saori le acaba en la palma de la mano. Dócrates fue quien dijo, muestra tu valor, y en realidad lo que acabó haciendo fue algo tipo... ¡Corre como gacela, mana, corre! Así terminamos este curioso top. Este top de recuerdo, este top chistoso, que de por sí soy como Saint Seiya, casi no me apunto para lo cómico, pero aquí estamos, en un top de esos momentos que nos dejan confundidos con una buena risa y quizá cuestionándonos un poco, pero también recordemos. Lo volveré a decir, hay ideas buenas y malas, pero no representan todo dentro de una obra, así que tómenlo con humor. Como algo hecho de un fan a otro, fan de este grandioso anime y manga que se expande tanto con su historia oficial como con los spin-offs que están causando bastante impresión. Si te ha gustado este video, no te olvides de dejar el poderoso like cósmico que tanto ayuda. Sobre todo compartir, para que todo este contenido sea conocido por todo fan de Saint Seiya, y como en todos los casos, si quieres que hable de algo en particular, déjamelo en comentarios, que todo toma en cuenta. Por ahora, simplemente diré... Sayonara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!